¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Javi! Mándame un saludo. Bueno, pues, con mucho gusto para María Guadalupe Rangel Vázquez y César García Ortiz. Saludos a todos mis paisanos de San Miguel de Allende, desde Piedras Negras, Coahuila, gracias al Internet, que bueno, hasta allá llegamos hacia Piedras Negras, Coahuila. Bueno, pues, a todos los que nos siguen, un saludote, ya sea a través de los sistemas de cable, a través de la televisión aérea o de, pues, cualquier otro de los sistemas digitales que usted nos pueda captar. Y bueno, pues, nosotros vamos con la información de lo que pasa en San Miguel de Allende. Bueno, un fin de semana muy caluroso en nuestra ciudad. Y bueno, Antonio Hernández de Cróloga da a conocer las principales incidencias ocurridas durante el fin de semana. Y con las novedades, o el parte de novedades de la última semana comprendida del 29 de mayo hasta el día domingo 4 de junio, teniendo un total de 115 llamadas de emergencias, de los cuales nos deja 60 pacientes atendidos por causas traumáticas, llámese caídas, golpeados, accidentes automovilísticos, etcétera, y 64 pacientes atendidos por causas clínicas, predominando nuevamente, pues, bueno, lo que son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas y las renales principalmente. José, te comento, tuvimos también un total de 10 accidentes viales sobresalientes, de lo cual nos deja 17 lesionados, algunos de consideración, otros con lesiones menores, pero, bueno, al final de cuentas es estadística y desafortunadamente, pues, bueno, en su mayoría con bastantes daños, tanto materiales como humanos. Te comento también, tuvimos alrededor de 10 traslados externos que hacen las ambulancias de extra hospitalarios o entre hospitales, por supuesto, y también teniendo, pues, bueno, dos personas agredidas por arma blanca el pasado fin de semana, Josué. Muy bien, ¿algunas recomendaciones que haya que hacer? Pues, nuevamente, escatimar precaución en cuestión de la prevención de accidentes, llámese accidentes del hogar, accidentes en la escuela o inclusive en la vía pública, pues, bueno, seguimos comentando esta parte de los caídos de motocicleta, que, bueno, en su mayoría tenemos aumento. En este caso, esta última semana fueron alrededor de 5 personas lesionadas por choque de motocicleta con otro vehículo o que se cayeron de este vehículo, de motocicleta, y, pues, bueno, nada más escatimar precaución para su conducción, el usar cascos. Estamos viendo que también la gente está muy confiada a salir sin este dispositivo de seguridad. Comentábamos la semana pasada el viajar también un número de personas que no es el adecuado en las motocicletas, pues, bueno, también se está presentando. Entonces, pues, vamos a prevenir accidentes en lo que nos corresponde a cada quien como ciudadano. Bueno, pues, ahí está el trabajo de Cruz Roja, muy importante para los sanmiguelenses, como siempre. Y, bueno, vamos ahora con Fernando García. Él presentó su renuncia al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende como director. Y, bueno, pues, él nos habla que fue por motivos personales. El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende, Zapasma, Fernando García Chávez, renunció a su cargo por motivos personales, sostuvo en el documento que presentó ante el Consejo Directivo del Organismo Descentralizado. En el Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende no se marca un plazo para el nombramiento del nuevo director. El nuevo director, basta con que sesione el consejo directivo. Hagan del conocimiento la o las propuestas para ocupar el cargo y se vote a favor o en contra. Una vez que hagan el nombramiento, el nuevo director habrá de dar seguimiento de planes, programas y proyectos que desarrolle el sistema en coordinación con los titulares de las dependencias y entidades municipales, así como los consejos de la Administración Pública Municipal para dar continuidad a las acciones del Zapasma. Bueno, pues ahí está la renuncia de Fernando García al Sistema de Agua Potable de San Miguel de Allende, pero que pues esto de los motivos personales como que no lo creemos mucho, ¿verdad? Siempre cuando alguien renuncia y dice que es por motivos personales, siempre como que vemos que hay algo atrás de estas situaciones. Pues vamos a ver, ¿eh? Porque el Sistema de Agua Potable y Alcantillero de San Miguel de Allende es un sistema que pues se ha hablado muchas veces, ¿no? Se han pedido ya información de cuál es la calidad del agua en San Miguel de Allende, toda esta tremenda construcción que se ha venido a nuestra ciudad con este título de la ciudad número uno del mundo. Nos hubieran dejado, como siempre, hombre, no, nadie nos daba un gran título ni nada, pero esto le ha traído más problemas, si volteamos a ver la inseguridad, los problemas de vialidad y de tanta cosa que tiene nuestra ciudad, bueno, pues desgraciadamente, pues no, no creemos que el balance sea bueno para nuestra ciudad. Vivíamos tranquilos, había turismo, la gente ganaba, y a veces, pues nos hablan de derramas de millones y millones de pesos, no vemos los San Migueles en general que pues caiga tanto dinero o no sé si caiga en unas pocas bolsas, pero finalmente creo que sí se ha venido un tremendo problema para nuestra ciudad. Esto de Capilla y Piedra fue el colmo. Ha habido muchos otros perfeccionamientos, pero lo de Capilla y Piedra fue el colmo, una barbaridad, algo que le ha dolido a la ciudad y que los culpables, los culpables siguen sueltos por ahí. Bueno, vamos con otra cosa. Zapasma da a conocer que las obras que realiza en la calle Núñez, por lo que se ve afectada la ruta de transporte público que pasa por esta zona, la calle Núñez está cerrada. Comienzan obras de rehabilitación de tomas en la calle de Núñez, en la zona centro de San Miguel de Allende. Zapasma trabaja con la finalidad de mejorar el suministro de agua y reducir el número de fugas en la zona centro. En los próximos días se estará trabajando en la rehabilitación de tomas de la calle Núñez del tramo de San Francisco a Mesones, por lo que se cerrará la circulación vehicular, esto desde el lunes 5 de junio hasta el 12 de junio. Es importante señalar que las rutas del transporte urbano y suburbano, la ruta 7, 8 y 9, su parada será en la calle de Juárez, y el transporte suburbano, su parada será en Juárez, esquina con Mesones, por lo que se solicita a toda la población, maneje con precaución en esta zona y utilice alternativas viales. Se sabe que estos trabajos pueden ocasionar molestias, pero hay que recordar que son para el beneficio de los sanmiguelenses. ¡Gracias! Pues ojalá esta calle la vuelvan a dejar bien, es una de las calles que está bien hecha, la piedra ahogada en cemento como que ya llevaba bastante tiempo, y bueno, pues vamos a ver cómo queda la calle después de estas reparaciones, o más bien instalaciones. Y bueno, vamos con Kaori de la Peña, el Consejo Coordinador Empresarial, que dan a conocer los próximos eventos que tienen, entre los que se encuentra una feria del empleo, capacitación en ventas, y una conferencia con Alejandro Lavín, titulada La Magia de la Mente. Sí, muchas gracias, un saludo a todos los televidentes, muchas gracias por escucharnos. Les tenemos muchas sorpresas por parte del Consejo Coordinador Empresarial, vamos a arrancar con una capacitación en ventas, empezamos el 12 de junio, es un lunes en la Casona, con horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y nuestro capacitador va a ser Arnoldo, director de OPCA. Esta capacitación pues es, les estamos becando a los integrantes, se les va a dar un monto de 2.160 pesos de manera quincenal, durante los dos meses que dura esta capacitación. Y las empresas que están dentro son nuevas en el Consejo, y algunas son que ya están de antes. Tenemos entre ellas Cervecería Allende, Chentani, Casa de Aves, entonces los chavos que participan son 5 por empresa, y arrancamos el lunes. También les tenemos la sorpresa, que ya tenemos fecha para la Feria del Empleo, esta se las adelanto, va a ser el 11 de julio, y va a ser en Plaza Real del Conde. Aquí estamos sumados todos, estamos Secretaría de Desarrollo Económico, Canirac, Canaco, Consejo Coordinador Empresarial, Pensibodas, entre otros. Y entonces los queremos invitar para que las empresas vayan preguntando informes, tenemos lugares, cupo limitado, pero ya vamos a arrancar con la publicidad de esta semana. Y por otro lado, también vamos a empezar con la Semana Wellness, desde el 8 al 11 de este mes, esta semana es en la Casona, tenemos muchas actividades, entre yoga, conferencias, vamos a tener también la próxima semana, el 15 de junio, cerramos con estas dos un curso y una conferencia, de Alejandro Lavin, que es un ponente internacional, el 15 de junio, es en la Casona, a las 7 de la noche, es esta conferencia que se llama Magia de la Mente, y es un tema versátil, pero muy interesante, porque si estás bien aquí, pues estás bien acá, entonces te invitamos a que vengas, a que participes, todavía hasta el 9 de junio, puedes adquirir tus boletos en 100 pesos, el día de la conferencia va a costar 150, y el taller es el sábado, 17 de junio, también en la Casona, se llama Lenguaje Corporal, y aquí te vamos a enseñar cómo utilizar las manos, tus cejas, los ojos, cómo debes vestirte, sentarte, y también la va a dar Alejandro Lavin, y tiene un costo de mil pesos si pagas antes del 9 de junio, y mil 500 si pagas ese día. Queremos decirles que aprovechen, tenemos dos cortesías, para Canal 4, las dos primeras llamadas que entren, les vamos a regalar estos boletos, recuerden que es para la conferencia de la magia de la mente, de Alejandro Lavin, que va a ser el 15 de junio, en la Casona, es jueves a las 7 de la noche, entonces las dos primeras llamadas que entren, el teléfono es 1547110, 1547110, o 1547120, entonces les regalamos estas cortesías, por parte del Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, pues tenemos dos pases de cortesía, para esta conferencia, la magia de la mente con Alejandro Lavin, que va a ser el próximo día 15 de junio, bueno, pues el precio de la entrada es de 150 pesos, y bueno, tenemos dos cortesías, si se comunica ahorita al 1547110, o al 1547120, le vamos a regalar estas cortesías, aquí a Canal 4, comuníquese con nosotros, y mañana las podrá recoger en Glifo Comunicación, de 9 a 2 de la tarde, o si lo quiere hacer a través del Facebook también, bueno, pues por ahí también, quien primero, quien primero se comunique con nosotros, para estos dos pases, que sea la conferencia de la magia de la mente, hombre, muy interesante, la magia de la mente de Alejandro Lavin, este 15 de junio, va a ser esta conferencia, ¿a qué horas va a ser la conferencia? Nos lo dijo Kaori de la Peña, bueno, pues si usted quiere asistir, tenemos dos cortesías para usted, oiga, el día de ayer se llevaron a cabo diversas, diversas actividades, con motivo del Día del Medio Ambiente, que es algo muy importante, y que hay que considerar, vamos a ver, qué fue lo que ocurrió. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente municipal, Ricardo Villarreal, inaugura la estación de monitoreo de calidad del aire, inicia reforestación con más de 100 mil árboles, en 530 planteles escolares, y en las áreas Picachos, La Márgara, y Támbula, asimismo, integra el escuadrón de guardias ambientales juveniles, y comienza el rescate de 3.3 kilómetros de arroyo de las Cachinches. Además de las acciones de gobierno, la participación ciudadana es indispensable, por lo que también el presidente entregó reconocimientos para aquellos residentes que están comprometidos con el medio ambiente, Jonas Stratton, Hugo Contreras, y Dolores Cortina, como líderes de organizaciones no gubernamentales. El presidente Villarreal dijo, todos somos corresponsables del cuidado y preservación del medio ambiente, es un tema de concientización, tenemos que proteger a nuestra ciudad, es nuestra obligación entregar un mejor planeta, es trabajo de todos, no solamente del gobierno, también los ciudadanos deben poner de su parte para que el medio ambiente sea un tema de prioridad, y que repercuta en nuestro hogar, la sociedad, nuestro municipio, el país y el mundo. Los eventos de conmemoración iniciaron con la entrega de reconocimientos, y luego Carlos Arón Ávila, director de gestión de calidad del aire del Instituto de Ecología del Estado, anunció la puesta en marcha de la estación de monitoreo del aire en San Miguel de Allende, que se suma a los cinco municipios que cuentan con una en el estado, sin embargo, habrán de completarse diez municipios que participen en esta concientización, a través de la medición de la calidad del aire, de seis contaminantes criterio, todo en tiempo real, las 24 horas del día, los 365 días del año. Hasta este momento, dijo Arón Ávila, San Miguel de Allende tiene aire en calidad satisfactoria. Felicitó al presidente municipal, y al director de medio ambiente, Norberto Carbajo, porque sus acciones a favor del medio ambiente están destacando, trabajan desde diferentes áreas, cada vez más incrementan sus acciones en pro del resguardo de nuestros recursos. Una vez que se cortó el listón inaugural de la estación de monitoreo de calidad del aire, las autoridades participaron en un acto cívico en la explanada del jardín principal. Ahí, en un acto protocolario, el director de medio ambiente y ecología, Norberto Carbajo, habló de las políticas públicas que instruye el presidente Ricardo Villarreal, que se plasman en acciones y reglamentos que regulen la preservación y cuidado de los recursos y el medio ambiente. Asimismo, reconoció el apoyo de la sociedad civil, el Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. Luego, el presidente municipal tomó protesta de los 15 guardias ambientales juveniles, donde Inara Masta Pérez Camaño agradeció que como jóvenes se les considerara en el compromiso de preservar el medio ambiente. Asumió el compromiso a nombre de todos sus compañeros e invitó al presidente para que liderara esta causa. El presidente Ricardo Villarreal anunció que concluirá la reforestación de los casi 600 planteles escolares para que todas las escuelas del municipio tengan árboles y así repercutir en la calidad de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Dijo que, en suma, con la reforestación de las áreas de Picachos, Támbula y La Márgara, sembrarán al menos 100 mil especies y con ello contribuirán al rescate de mantos friáticos. Al término del acto protocolario se trasladaron al arroyo Obraje Cachinches, donde el presidente Villarreal arrancó las acciones de saneamiento en 3.3 kilómetros y donde la inversión será por 535 mil 580 pesos en un plazo de ejecución de tres semanas. Previo a estos eventos, el domingo la Dirección de Medio Ambiente y Ecología convocó a la caminata canina, que comenzó en la explanada del Jardín Principal y hasta el Parque Benito Juárez, se trasladaron una treintena de ciudadanos con sus mascotas, participaron en dinámicas de integración, hubo exhibición de la Unidad Especial de Reacción Canina, UREC, de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil, y los patrocinadores regalaron alimentos y juguetes a los canes participantes. Pues el medio ambiente, ¿qué situación? Ustedes acaban de ver en Noticias Internacionales, bueno que Donald Trump no le entró con Francia, con Macron, a la situación de, pues todo esto del cuidado del medio ambiente, y es algo, es el único planeta donde podemos vivir, no nos vamos a ir a Marte o a la Luna a vivir, y pues desgraciadamente ahora todo parece ser dinero, no cuidamos nuestro medio ambiente, y todos estos cambios climáticos, todo lo que nos está pasando, es por culpa de los seres humanos, que no hemos tenido cuidado en conservar lo que nos dieron, y esto ha sido en cosa de 50, 70 años en lo que hemos acabado, los seres humanos, ¿qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Hay que pensar mucho en eso, y todo lo que hemos devastado a nuestro planeta. Está importante toda la situación del medio ambiente, y bueno pues aquí en el municipio, pues también una felicitación, tanto a lo que está haciendo el municipio, como a las personas que fueron condecoradas, un saludo a Lolita Cortina, que bueno pues la conozco bien, y bueno pues fueron condecoradas por su apoyo, que le dan al medio ambiente. Y bueno pues en rueda de prensa, se llevó a cabo la presentación, de lo que será la séptima edición del Festival del Cordero, y el mezcal a realizarse este fin de semana. A lista Consejo Turístico, Festival del Cordero y el Mezcal. Este fin de semana San Miguel de Allende será sede del séptimo Festival del Cordero y el Mezcal, que es ya una tradición, y esperado por su vanguardista calidad de maridaje, a través de la degustación. La mejor receta ganará 5 mil pesos en efectivo, y representará al municipio en el Festival Sabores de Cabo. Así lo anunció el gerente del Consejo Turístico, Guillermo González. Así mismo comentó que este evento logra destacar, gracias a la coordinación entre los sectores económicos, del comercio, del turismo empresarial, así como del educativo. En la presentación del séptimo Festival del Cordero y del Mezcal, donde participarán 13 restaurantes y 15 mezcalerías, de todas las regiones del país, estuvieron además William Mervin y Sergio Espínolo, anfitriones del evento, que será el 10 de junio, de una de la tarde a ocho de la noche, en el Hotel Casa de Aves. Esperan la asistencia de aproximadamente mil personas. El Festival del Cordero y del Mezcal, se desarrolla en el marco de la Cumbre Gastronómica Guanajuato, si sabe. Participan la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, Delegación San Miguel, a través de su presidente, Paolo Bisotto, quien reveló que habrá 12 países invitados, y que las expectativas se amplían. Este año, además de los 5 mil pesos al mejor platillo, el ganador se va a Los Cabos para representarnos, aprovechando el hermanamiento que recién firmaron ambas ciudades. Es una gran oportunidad, y esperan sea un éxito, refirió Bisotto. También, participará la Cámara Nacional del Comercio, Canaco, San Miguel de Allende, a través de Daniel Hernández, y la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, a través del director Daniel Jiménez. Por su parte, la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, estuvo Ricardo Vázquez, director de promoción y difusión, quien refrendó el respaldo a este sector. Dijo que es muy positivo que un festival como este mantenga esta continuidad, y se trata de aliarse, y a favor de las familias, además merece seguirlo impulsando, compartir y aprender. Bueno, pues la verdad, se disfruta mucho esta Feria del Cordero y el Mezcal, para que usted la disfrute en este fin de semana, aquí en San Miguel de Allende, siempre hay muchos eventos, pero de verdad, sí le recomendamos esta Feria del Cordero y el Mezcal, es algo que ya es su séptima edición, y que año con año, bueno, pues van mejorando, hay muchas formas de comer el cordero, bueno, es el Mezcal, ¿para qué le digo? Para que, pues uno pueda empujarse a gusto el cordero. Bueno, pues ahí está la Feria del Cordero y del Mezcal, ya en su séptima edición. Cristian de El Teatro de los Niños, invita a la presentación de la obra La Niña que Riega la Albaca, y El Príncipe Preguntón también, que se llevará a cabo este sábado 10 de junio, en el Auditorio Miguel Malo. Yo me llamo Cristian, soy director del grupo de teatro El Gran Teatro de los Niños, y vengo acá para invitarlos este sábado a las 5 de la tarde, vamos a presentar en Bellas Artes, en el Auditorio Miguel Malo, la obra La Niña que Riega la Albaca y El Príncipe Preguntón, de Federico García Lorca. Es una obra con música, con diversiones, es muy entretenida, y yo espero que les guste mucho, y que vengan a acompañarnos a Bellas Artes, el sábado a las 5 de la tarde. Ahí los esperamos en el Auditorio Miguel Malo, con La Niña que Riega la Albaca y El Príncipe Preguntón, de Federico García Lorca. Vengan, les va a gustar. En especial para los niños, pero bueno... Es para toda la familia, todos, todos están invitados, porque yo estoy seguro que a todos les va a gustar. A los niños, a los papás de los niños, a las mamás, a los abuelos, a los tíos, a toda la familia. Vengan, se van a pasar un rato bien agradable, con el Gran Teatro de los Niños. Los invitamos. ¿Nos puedes dar un pequeño adelanto de lo que trata esta obra? Un poquito, nada más, para que la gente se vaya animando. Pues es una historia, digamos, romántica, de lo que pasa cuando, por ejemplo, a ti te gusta una niña y te da pena, y estás con ella y actúas de formas extrañas, para que ella no se dé cuenta que estás enamorado. Y esto es todas las confusiones que pasan a partir de que uno empieza a actuar un poco distinto cuando sientes algún sentimiento hacia alguna persona y que no quieres revelar porque te da pena o porque estás enamorado. Entonces, todos esos enredos que pasan por las mentes de cada uno y cómo son resueltos al final, ya van a ver, vengan a ver La Niña que Riega la Albaca y El Príncipe Preguntón. El sábado a las 5, en el Auditorio Miguel Malo, dentro de Bellas Artes. Muchas gracias. Pues para los niños, para que se diviertan. ¡Qué bonito! Cristian, del Teatro de los Niños y hacer teatro para los niños es algo que en San Miguel da gusto que lo estén haciendo. Y vamos con ahora con Julieta Sánchez. Julieta Sánchez, del sindicato, da a conocer que este viernes se llevará a cabo la presentación de alumnos de los distintos talleres en dos funciones, a las 5 y a las 7 de la tarde. Aquí Julieta Sánchez desde el sindicato. Nosotros queremos extenderles una cordial invitación para que nos acompañen este próximo viernes 9 de junio, a las 5 de la tarde vamos a tener nuestra presentación estudiantil, que es nuestra oportunidad para mostrarles tanto a los padres de familia, como a los miembros de la familia, como a los amigos de la comunidad, lo que hacemos aquí en el sindicato. Vamos a tener ballet, vamos a tener circo, vamos a tener piano, tenemos otras sorpresitas por ahí, y nos va a dar mucho gusto que nos acompañen. Si no pueden a las 5, tenemos otra función a las 7 de la noche. También es una oportunidad para nosotros para recaudar fondos, para seguir llevando a cabo las labores que llevamos aquí. Y el boleto solamente cuesta 35 pesitos, porque nuestra intención es que realmente puedan acompañarnos. Muchas, muchas gracias. Además de que, bueno, como dices, participan todos los niños, que son muchísimos los que tienen ya inscritos en los diferentes... Sí, son bastantes. Bueno, estamos hablando de un promedio entre 40 a 60 alumnos continuos, pero tenemos una población flotante que es mucho más grande. Muy bien. Y esto, bueno, para aquellos interesados que han estado pensando en ingresar a alguno de estos talleres y cursos que dan en el sindicato, bueno, pues que vean lo que hacen y se animen a venir, ¿no? Exactamente. Y les comento, aprovecho para comentarles que los talleres van a estar continuos. No vamos a tener cese de actividades. De aquí vamos a seguirnos porque queremos seguir mejorando las habilidades de nuestros estudiantes. Entonces, acérquense. Ustedes saben que estamos aquí para servirles. Muy bien. Si nos dicen nada más qué presentaciones va a haber. Sí, vamos a tener sorpresitas. Tenemos ballet, que ya tenemos que presentarlo una vez al año mínimo. Tenemos circo, tenemos por ahí, vamos a tener una presentación especial de piano que recomiendo mucho. Y también vamos a tener ballet folclórico, danza aérea, que es distinta a circo, es más como tipo Cirque du Soleil. Nos va a dar mucho gusto que vengan. Muy bien. Las funciones 5 y 7. 5 y 7 de la tarde. Pues gracias, Julieta Sánchez. La verdad es que qué trabajo tan importante hacen con estos talleres. Y bueno, pues vamos ahora con qué creen. Miembros de la Misión Católica Matrimonal invitan al concierto católico que llevan a cabo el sábado 1 de julio en el lienzo Charro. El día de hoy los estamos invitando para que nos acompañen el 1 de julio. Vendrá el grupo GESET, Ministerio de Música de la comunidad GESET de Monterrey. Y pues la invitación es porque el día 28 estaremos cumpliendo 20 años de MSM, Misión Católica de Matrimonios, en San Francisco, en el Templo de San Francisco. Yo pertenezco a la Misión Católica Matrimonial. Afortunadamente, hace unos años recibí esta invitación. Y ahora, pues nos ponen en el camino de armar toda esta logística para este concierto. Que en la celebración, pues lo que buscamos es celebrar esta parte importante de los 20 años y al mismo tiempo evangelizar. Tenemos la meta, ojalá y se logre, de atender más o menos unas mil personas en ese concierto. Que va a ser en el Lienzo Charro el día 1 de julio de este año a las 6 de la tarde. Estamos teniendo venta de boletos en San Francisco. Varios hermanos ahí de la comunidad se están encargando de hacer la venta de boletos. Aquí vamos a dejar incluso unos boletos de cortesía. Vamos a dejar 10 boletos. Ustedes ya verán cuál es la logística para hacer la entrega de estos boletos. Pero sí va a ser un concierto bastante, muy padre, muy carismático, muy hermoso y los invitamos a todos los sanmiguelenses. El costo de boletos son 90 pesos adultos y 50 pesos a niños mayores de 8 años. El evento es eminentemente católico, musical. No hay venta de nada de otro. Bueno, va a haber refrescos y agua, nada más. Eso es. Pero se trata de que la gente disfrute y escuche música cristiana, católica. Casi garantizamos que con eso es suficiente. No dan tiempo de andar queriendo comer algo. Se prenden, se prenden. Es un evento donde este grupo ya tiene bastante experiencia y mueve a la gente. Los hace participar y es muy bonito. Sí, es abierto para todo público. De hecho, pues sí lo estamos invitando. Aquí dice mi hermano Gustavo que estamos pensando en un aforo de 1,200, 1,200. 1,200. 1,200. Pero bueno, esa es la expectativa. Nosotros quisiéramos que la gente ya desde ahorita pensara en asistir porque la verdad vale la pena. pocas veces se dan estas cosas en un movimiento católico y pues ojalá, ojalá estén ahí. Sí, pueden llegar ahí después de las 6 también si gustan, ¿verdad? Como dice mi hermano Carlos, este es un un concierto católico, ¿verdad? En el cual, pues vamos a evangelizar, ¿verdad? Matrimonios o a toda la gente que vaya. Y la especial de este de este concierto es este sobre todo, ¿verdad? ayudar a matrimonios a que tomen una vivencia, un retiro espiritual. Los fondos se van a recaudar para esa parte de la vivencia, para estos matrimonios y aún así festejar el 20 aniversario de MCM, Misión Católica Matrimonial. Bueno, pues un saludo y ahí está este concierto católico que bueno, por ahí vimos a Carlos Bautista que andaba metido muy bien en la política y bueno, pues ahora en la religión. Un saludo a Carlos Bautista y bueno, vamos a ir nosotros a un corte y vamos a regresar en este caluroso día. Tome mucha agua porque de verdad el calor está tremendo arriba de los 30 grados en algunos lugares a la sombra. Vamos al corte y regresamos.